Continúa la búsqueda de las tres personas desaparecidas a consecuencia de las inundaciones. Una ciudadana británica de 52 años en la localidad almeriense de Vera, un hombre en el Valle del Guadalhorce, en Málaga, y una mujer alemana de 70 años que fue sorprendida por el temporal dentro de su vehículo en la población murciana de Lorca. Precisamente a primera hora de esta tarde, la Guardia Civil localizaba su coche enterrado bajo el barro en una rambla de la localidad de Puerto Lumbreras, aunque no había nadie en su interior. Además, el temporal ha dejado desde el viernes diez víctimas mortales, cinco en Andalucía, entre ellas una niña de nueve años y otras cinco en Murcia, cuyos funerales se han oficiado a lo largo del día de hoy en distintos municipios de la comunidad. Los ayuntamientos de las localidades afectadas han iniciado ya la cuantificación de los daños producidos por las precipitaciones, como destrozos en viviendas y granjas. En el pabellón de deportes de Vera continúan alojadas 30 personas y en las calles del casco urbano de Lorca ya han sido retiradas 30 toneladas de barro y fango. En cuanto al tráfico, permanecen cortados varios tramos de carretera, especialmente en la A7 en Murcia y la AP7 en Almería. El episodio de fuertes lluvias y tormentas se retirará de la península a lo largo de la jornada y solo las provincias de Mallorca y Menorca se mantienen en alerta amarilla. ¡Suscríbete al canal!